Hola, soy Harold Trompetero y quiero mandarle un saludo de apoyo y energía total para que llegue a buen puerto de la gran película sobre la inspiración de este país, El Viaje de Mis Musas. Ojalá quede divina y que toda Colombia la pueda ver. Mucha energía, El Viaje de Mis Musas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Urrutia, productor y director cinematográfico y creo mucho en la gente que cree en el cine. Por eso creo en la gente de la película El Viaje de Mis Musas. Una película que gusta la identidad del país.